Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en chanqueta Que se hace que alguna demuestres en Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñen que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñen que te quiero tanto En ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres en Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres en Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Baby, yeah What would you do if I got down on my knees What if I flipped our whole world upside down Now, we know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en boba Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Just compliments Yo te quiero así tal cual No, 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 Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Yo te quiero así tal cual Flow natural . Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en boda, yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí A ti no me dices que sí, que sí, que sí, que sí A ti no me dices que sí, que sí, que sí, que sí A ti no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí, dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu ¡Súbete! Oye, cómo se baila pegado Y ahí estábamos esa noche Cuando estábamos bailando Y estábamos sudados ¡Mira!